Hola gente hermosa, gente guapa, gente bella que hoy se suscribe a mi canal a diario. En el día de hoy les traigo un buen, 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 buen video del cual ustedes se van a divertir mucho. Pues antes de empezar este video quiero aclarar, quiero dar un saludito a Valentina Bejarano que me sigue, es una fiel, fiel, fiel suscriptora para una youtuber aquí en Buenaventura que se llama Valentina TZ y para otra youtuber de la Ciudad de México que es muy buena, síganla por favor, se llama Yaras Vargas. Y si quieres que te nombre mi próximo video recuerda suscribirte, dale like y dejar un mensaje saludando. En el video de hoy será muy divertido porque me encontraba en estos días observando las cosas de internet, inclusive el video de hoy se llama Las cosas que hay en el internet. Así que me dediqué a ver y observar y vi unas cosas que yo dije, wow, la gente tiene demasiado tiempo libre. Así que te voy a nombrar tres cosas que hay en el internet. La número uno es, ¿se acuerdan? No sé, no sé si se acuerdan de la película It. Bueno, de la película El payaso tenebroso que supuestamente daba miedo, pues resulta que por lo menos a mí me dio mucha risa. Bueno, yo me preguntaba hasta cuándo tengo que esperar por la segunda secuela de esa película. Y bueno, me encontraba ahí por el internet y resulta que ese payaso estaba en Mawipi. Sí, señores, en Mawipi. Para los que no me creen, miren el siguiente video y observen. Y para los que creyeron que era mentira, vaya, qué sorpresa, ¿cierto? Fue muy divertido verlo cantando esa canción, o sea, algo insólito. Con razón esa película se demora mucho porque el hombre se la pasa aquí en Buenaventura rumbeando. Para el puesto número dos les tengo un videíto también que me causó mucha risa. O sea, yo creo en Dios, pero yo creo que a este personaje, después de lo que le pasó, no volverá a montarse en una cruz ni por nada. Es de un hombre que se montó en una cruz en Semana Santa. Bueno, mejor ni les cuento. Véanlos por usted mismo. Ese hombre de verdad necesitaba ayuda celestial. O sea, fue algo como que me estoy flagelando, me estoy flaquelando. Flagelando, flagelando. Fue algo muy gracioso. Créanme que después de esa caída de más de 10, 8 metros de altura, y se quedó vivo, claro está, no volverá a repetir esa obra teatral. O sea, en la caída fue algo, me imagino, el corazón en la boca. Fue algo muy, muy, muy duro. En el puesto número tres de este video está algo insólito. Aquí en Buenaventura y en Colombia, en Colombia en general, hay algo que se llama los bonaiceros. Gente que se va por las calles, veniendo bonaicero y todo esto. Este la sacó del estadio. Vean el video y de verdad, de verdad, me van a entender. O sea, como vieron, ese es el bonaicero skater. O sea, hizo un 360 flip, un holly, o sea, pasó a la otra historia. Esos fueron los tres videos que les quería mostrar el día de hoy, porque pues, hoy es mi día libre. Para los que no sabían, no he podido montar videos más de seguido por las cuestiones de trabajo o de tiempo. Pues, hoy estoy de descanso, tú sabes. Y un saludito, pues, a gente que me ve y que se ha suscrito. Y no olvides suscribirte a mi canal y apoyarme. Y al final del video les traeré otro video, pues, para que complementen y se ríen un rato más conmigo. Les mando saludos. Y recuerda, suscribirte, activar la campana y dejarme tu mensajito y decirme de dónde me ves. Y si quieres que te nombre y te dé saludos en el próximo videote, solamente suscríbete y házmelo saber. Así que, chao guapas y guapas. Guapas, guapas. Mujeres lindas y bellas de este país y de los que me ven. Saludes para Yaras Vargas de México, repito. Y para ValentinaTZ12, para Valentina Abejarano, para Sebastián y para esa gente que se suscribe. Besos. Saludes para Yaras Vargas de México.